Este hermoso y grande perro destaca por su abundante pelo. El mastín tibetano es una de las razas de perros más grandes, llegando a pesar 68 kilogramos. Además, también es una de las razas más caras del mundo. Se llegó a pagar 1.7 millones de euros por uno de ellos. El perro peruano es originario de Perú. Se parece un poco al perro de la película Coco. Su falta de pelo es su principal característica, aunque algunos pueden llegar a tener unos 20 pelos en la cabeza. El perro trapero o Comondor es la raza de perro más loca y diferente a mi parecer. Su pelaje es único y genial. Se compone de una capa interna fina y una capa externa de pelo rústico que se combinan formando sus características rastas. ¡Gracias!